No, fue que él se cae contra el carro. Pero sí llamaron a 911. Ah, claro. Y fue negligencia entonces. Es posible que se demoraron en llegar y de todas maneras el golpe de él parece que era muy fuerte. Porque las noticias dicen que la gente en ese barrio no le importa, que es normal ver gente en la calle tirada. No, 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 eso no es verdad. Y la policía también. No, pero es cierto que ustedes si ven gente en la calle tirada no hacen nada. Eso no es verdad. Yo soy miembro de esta comunidad, vivo por ocho años y cuando nosotros vemos un evento de esos inmediatamente llamamos a la policía. Y la policía atiende. No sé qué pasó ese día, si era porque era el día que había nieve o qué pasó, pero ellos siempre atienden. Estos son hechos que... Eso es importante. Sí, no, la comunidad no es indolente aquí. Es importante. Somos muy solidarios. ¿Y qué piensa, por qué ocurren este tipo de casos de violencia en ese barrio? Ellos eran tres personas que consumen licor. Estaban peleando por una cerveza, parece que es el cuento. Entonces, es normal entre ellos que tengan esos problemas. Entre ellos es normal. No era otra persona que le estaban pegando. Eran dos personas también que llamamos bolitos, ¿no? Digamos. Pero la gente aquí se está organizando para evitar esto. Estamos ahorita en una organización para que sea un vecindario más seguro, más solidario. Estamos trabajando con CARESE y con varias organizaciones. Inclusive, el 19 de enero hicimos un evento aquí a un bloque en el parque donde ellos están siempre reunidos.